Pro playe, pro playe, siempre arriba, siempre arriba Ahora, tú y yo, campearemos los dos Pro playe, pro playe, siempre arriba, siempre arriba Nunca una inserción lo esperaremos Juntos podremos sacar un U-Sat Unamos nuestras cargas, coloquemos las betis en la esquina Waf, Claymore, Epic Flow El cojo puede ser una ruina Nos lo podemos permitir Waf, Claymore, Epic Flow A todos los Snippers hay que vencer campeando hasta el final Waf, Claymore, Epic Flow Los gricos en el Warfare 2 hay que tirar En base de sacar la nuclear Waf, Claymore, Epic Flow La fuerza de Pro player no morirá No, no, no No, 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 no ¡Gracias por ver el video! Suscríbete, 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 hitmarker